Me gusta más el Basker, pero sí. A mí el Basker sí me gusta, pero... Bueno, ahora tengo aquí dos... ¿Se te compita? A mí no, a mí no. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo un dormitor pequeño para alguien. ¿Pero dónde estamos? No, estoy bien, me gusta. Es que no sé. No, es el bot, es el bot. Tito, Antonio, es el bot. El malo está aquí. Bueno, el primer escudo fuera. Bueno, ahí se está a tomar con tu nuevo. Este se va a ir a tomar con tu nuevo. Cuidado. Bueno. ¿Todavía quedan más? Sí. Balas, balas. Abre abajo, ¿no? ¿Quién tiene el medallón? Eh... Comand... Digo, pongo. A ver si llegar. Por abajo, a ver. ¿Has visto el glitch este que los quedan aquí arriba, así? Mira. ¡Hostia, qué buena! ¿Dónde? Las penas... Mira, mira, mira. Aquí, dije. Hemos subido, ¿verdad? Ah, bueno, eso en las casas también. ¿Cómo se sube ahí? Me tienes que enseñar a hacer eso. Voy. A ver, si esto lo rompe, espera. Pues ahí va a estar, ¿eh? Sí, pero son bots. Creo. O sea, es el bot. Creo que nada por ahí alguno... Ya está. Voy. A ver, me la quito. La he sacado yo, ¿eh? No te creas. Hay una verde aquí, si quieres. Sí, lo digo, este. Voy a ponerle a este... Mira. Comandante, tienes que hacerla así. ¿Qué es esto? Ah, uy. Mira, coge carrería a la escalera y ya está así. Ah, vale. Eso está muy close. Ah, hostia, qué buena. Y te inspiras aquí como un perro a que salgan por la puerta y... Ya, por los juegos. Ya, me he aburrido. Es otra cosa para subir a los tutoriales de YouTube. Sí. Hola, beos. Sé que me lo habéis estado pidiendo mucho. Me he aburrido. Venga, monta. Monta, monta. Monta. Tengo estatilla, contrato. No. Uy. Tengo contrato. Venga. Tú también le puedes pillar, ¿eh? No hay contratos aquí. No hay contratos. Aquí no hay contratos, Vong. Ah, que no viene Te estoy esperando Si no te encuentro Ah, ya sé dónde está el contrato Espera, espera, espera Que ya sé dónde está el contrato Salud Que tú tienes más mal Viene la tormenta Viene la tormenta Dos Yo voy a morir Uno No, porque vas a morir Que cabla Venga, monta, que esto está muy lejos Vaya pie Voy Un momento A ver qué vende esto y voy Solo qué vende esto Eh, va a saltar a mitos Pero mira que tienes el mito Claro, voy a morir Joder, el bug, el bug Se me ha caído internet Vale, me lo llevo Vámonos A ver, espera ¡Bombo! Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy, gombo Que Dios Se me queda pillado Sí, sí, sí Se ha abierto el lagazo ahí, eh Aquí no puedo subir Sube Dale, dale Sí Vamos Aquí no tengo combustible Dale, dale a tope Dale a tope Sí, hombre Si le doy a tope Hasta más No sabe Que no le llamo mañana Empeza por los del tiempo Mira, lo que anuda Buah, hasta más poco Lo me pilla el coche Gente, gente aquí Aquí serán los del tiempo Están aquí No, 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 gente aquí abajo Sí Vale, los del tiempo están Tenéis una morada Si queréis ¿Dónde? ¿Quién está aquí? Hay que cogerlo del tiempo No, los veo Vuelta por un arma Míralo, míralo aquí ¡Ah, le vi! Es mío, es mío, es mío, es mío A la izquierda, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Uy, me ha jodido Me ha jodido Pero ya no Ya no Es mío Es mío Vamos All for cool Tenemos aquí Mira, mira, mira Un escudito Un escudito Un escudito Voy Voy Es como si te haces O Medallon Pues con ventas Tremática Mejor estar ¿Tienes Medallon? Yo tengo Medallon ¿Tienes uno, no? Yo tengo uno ¿Modrigín llega ahí? ¿Modrigín? No No llevo Ea, que viene la tormenta No, pero ahora Ahora Te buscamos un Tío malo ¿La has tirado? Sí Más gente, más gente Buah, ¿cómo corre el cabrón? Te haces de la piedra ¿Quién te dice ahí? Sí, 29 No se cao yo Gente aquí abajo Gente aquí abajo Gente aquí abajo Me mata, me mata Está muy tocado, eh Se va ¿Muerto uno? Voy a coger el este Levanta, a ver ¿Qué está ahí? ¿Muerto el otro? ¿Queda uno? ¿Queda uno aquí? Se va Estamos Estamos reviviendo al comandante Bueno, quédate aquí Que te doy una cebolla Espera Bueno, eso Me coge y nos vamos Vámonos Necesito un botiquín Yo también Sí, y comandante Aquí, si no me equivoco Cerca a mí No sé En verdad Aquí Hay una tía de contratar Que cura Pero hay 300 metros Y si está No, pues está bien Que sí que está No, acaban de revivir Alguien allí Tengo aquí peces, eh Oh, peces ¿Dónde? Ahí Aquí Tú no quedas peces El bongo Para curarte algo Y aquí Y aquí Y aquí Hay vendaje Hay máquina Hay máquina Hay máquina Hay máquina Aquí Ya me curo En el automático Claro ¿Cómo voy a tener dinero? Vale Ahí Y aquí tenés esto Sí Ven para acá Estoy al tope Ah, no Yo Ah, pues yo no Ah, si me podías tomar el pez Que me he dejado ahí atrás El pez hoy Madre mía De las morimos Es que era un pez escudo Y un pez normal Hay un ¿Un qué? Un De estos de Ah, bueno De las tortugas Un globo Yo ya llevo un arma De ellas Con unos luchos Es que tampoco dan nada más que el arma Y poco más Ya Me ha salido una bala, eh Me parece Aquí podríamos coger contrato Y voy a comprar botiquín Están ¿Ahí hay gente? ¿Dónde hay? 116 ¿Tú cogeres contrato? Contrato Son creo que a los que está disparando No Porque Bongo es el rojo No, no, pero ¿Váis a contrato? Ya el contrato ya está ¿Dónde? ¿A esos te los has bajado o no? ¿Eh? ¿A los que estabas disparando? ¿Los has montado? No Aquí hay munición que no me entra A ver En verdad Estamos dentro Tenemos altura Antonio, Antonio No te separe Vamos a quedarnos juntos Táctico, táctico Estoy aquí metiendo las hierbas Vámonos ¿Qué te has metido hierbas? ¿Dónde está? También Está pastando Pues voy a poner fuerte aquí, comandante Espérate Espérate Quedan 18 todavía Aguántales Para más adelante Tengo yo un Una maleta Voy a ponerme aquí en esta casa ¿Para de naiva ya hay? Voy a caer seguro Sí Voy a meterme aquí dentro Toma ¿A dónde te vas a meter? Aquí Ah, no, el granero Tengo Tengo yo 42 Hostia, güey Joder Ahí espera Que pueda comer Unas Plátano de estos Tengo botiquines A nuestro no hay Espera Tira Solo, tío Antonio Antonio ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Uy, yo por favor La reta Guardia Aquí Están aquí Están aquí Están aquí Buah, me mató Me cago Espera, deja el malet Vale, anda que deja el malet Tira de una manera Muerto, muerto 116 del escudo Voy, voy, voy Ah, está muy poco ¿Dónde está? El del escudo Aquí Joder, venía por el escudo mío Venía por el escudo mío Ido, ido, ido Ido Tira, güey, tengo una maleta Cógela y tírala si quieres Voy Maleta Y ya está Todo el tu culo aquí Eh, sí Me falta revivir Espera Bueno, no vamos Desde aquí Desde aquí Nos da Yo no tengo ni que entrar En la tormenta Corre Cojo, cojo la, una Si coges una corona La corona Y lo dea Voy a cambiar una corona por otra ¿Dónde está? Ay, ni va a hacerle me hago, oliva Pues eso está por actúa Ya tengo, ya tengo la corona Ah, perfecto Pues toma si quieres tu, tu maleta Déjame la maleta y un escudo Mientras tanto No, vente, vente, que aquí tenéis esto Vente, lo rompéis y lo ponéis así ¿Dónde? Sí, pero yo dejo la... Si quieres la medalla Buena, eh ¿Cuántos llevas ahora? ¿Cuántos llevas ahora? ¿Alguno? ¿Cuatro? Sí Antonio está fatal, eh Hoy Como siempre No, 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 no Perfecto La señal estamos dando trabajo hoy, eh Sí, sí Tengo... ¿Cuántos hemos ganado? Dos, ¿no? Dos y esta va a ser la tercera Vale No me cabe ni la mejor La menor Si vamos en plan táctico como hasta ahora Se puede venir Eh, aquí estamos dentro para este y para la siguiente ¿Eh? Sí Estamos dentro Voy, subiendo ¿Sientes el design? Bueno, acerco, 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 acerco Vale, veo 30 Al otro de atrás Y a este 30 Sí Pero el de atrás, no Porcher, tiene... Paracostilador Bien, ahora sí he estado viendo Cuidado que tiene franco, eh Yo cubro... Yo cubro la retaguardia Por si viene alguien por detrás Cuidado, Antonio, Antonio, bájate, bájate Antonio, bájate, bájate Bájate, bájate ¿Te van a pegar un bochazo ahí? Cabrón, no te puedes quedar quieto en la cima Tienes que subir y bajar Subir y bajar Sigue allí, eh En la ventana, en la ventana ¿Quién ha puesto aquí este? 116 al de la ventana 116 al de la ventana Sí, lo bueno es que se curan desde ahí ¿Qué ventana? Aquella Sube, si baja Antonio, baja, baja, baja 32, le he sacado 32, le he sacado Lo malo que allí tiene para curarse Pasa, 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 pasa Déjale que viene Que está aquí la... Se puso activa Venga afuera No se veis, no se veis Elimínalo del todo Y vuelve Solo quedan esas, eh Solo esos? Y tienes que venir Una viuda Una viuda y una pareja Quedamos 6-3, eh Sí Tienen que venir Tienen que venir Recargar, recargar Está recargado, está recargado ¿Cómo se... ¿Lleváis cohetes? ¿Lleváis cohetes? Eh, yo no Sí, no Hombre, hombre Cohetes, cohetes Cohete llevo, llevo Pero las aguetes no Le veo ¿Dónde? Recogerla, recogerla Recogerla esta ¿Dónde, dónde? Marca Comandante, recogerla Que se va a joder Aquí, aquí Espera, espera, espera Eso es el porro, tío Está aquí debajo Qué cabrón Aquí arriba Ha subido El Ripper Vente, vente, vente Aquí atrás, comandante No podía, no podía Perdón Está ahí la pareja No, no vayas No vayas, Antonio No vayas, Antonio Vuelve, vuelve Recupera, recupera Ya, ya, ya Estoy Sálvame, Antonio Sálvame Voy, voy, voy Muerto uno Tengo botiquín Tengo botiquín Rematao ¿Qué viene la esta? He matado uno, eh Perfecto ¿Pero rematao y todo? Sí, sí Qué vaquera, qué vaquera Aquí tenéis luz Voy, 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 voy Un segundito El otro me está esperando, tío Pues espérate y vamos juntos La voy Coger el este, el que le dejáis atrás Ah, es verdad El maletín El maletín Pues déjamelo si quieres Y le tiro yo No, no, si tengo espacio Vale Vale ¿A dónde te esperas? Recargar Marca Sniper, sniper ¿Dónde? Allí Es que no le ve Ahí, en la roca Vale, vale Solo queda él Es que en verdad estamos cagados por una torcería Muy bien La torreta es muy bien tirada Toma Le bailo, le bailo, le bailo Bueno Bueno, bueno Y yo creo que ya es por hoy, ¿eh? Yo me estaré a la última Que no voy a sacar al perro, cabrón Ya más coronas, tío A las 7 quedamos, si quieres A las 8 A las 7 es dentro de media hora Claro, pero Que no me sacas al perro Que me va a cagar aquí Y no vas a venir